¿Quieres los mejores productos al mejor precio? Pues en la caja de descripción encontrarás enlaces patrocinados por el canal, con los que podrás encontrar descuentos exclusivos y grandes precios. Sigue el enlace para videojuegos y accede a Instant Gaming, preparada para todas las plataformas. Y para el resto de tus compras, por supuesto, accede a Amazon. Compra seguro y ayudarás al canal. Y ahora, disfruta del vídeo. Hasta más ver. Muy buenas a todos jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Juegos Perdidos y bienvenidos nuevamente a Maldad Bajo el Sol. Para mí es un placer poder contar con vuestra compañía. Muchas gracias por vuestro apoyo y sobre todo también por vuestra paciencia. Recordad darle un like, son nuevamente dos segundos. Uno para darle like y otro para suscribiros, si no lo habéis hecho todavía. Y también echar un vistacito porque recientemente hemos abierto el canal de Juegos Perdidos en Twitch y ahí también estamos subiendo contenido. Muchas gracias de verdad por tener a bien el pasar un ratito con un servidor. Continuamos con la historia de Maldad Bajo el Sol, la novela de Agatha Christie. En este caso, en el anterior bloque de partidas, pues la verdad es que avanzamos bastante. Recordaréis que conseguimos una brújula la cual nos ayudó a poder entrar en los pasadizos que están por debajo del pub, donde supuestamente aparece cada año ese fantasma, que da la sensación que no es un fantasma, que es una persona que se disfraza de fantasma. Simplemente pues entendemos nosotros, aunque todavía no se ha explicado en el juego, pues para realizar un poquito esa leyenda acerca de ese fantasma. Y lo más importante es que los pasadizos nos llevan de un sitio a otro desde ese pub hasta la iglesia. Entonces, claro, es mucho más sencillo ir por esos pasadizos para poder ir de un sitio a otro, por lo que se acorta camino y el asesino, como bien sabéis de Arlena, pues podría otra vez haber utilizado esos pasadizos para poder matar a su víctima. También una de las cosas que tenemos que hacer es la de buscar sustancias que puedan estar relacionadas con el crimen. Recordáis que había como una especie de sonífero que portaba el café, lo cual podría darnos a entender de que Arlena lo tomó, se quedó cao y así entonces la persona que luego después la estranguló, pues lo hizo con total facilidad, mientras que Arlena no se pudo, no ofreció resistencia, ¿verdad? Porque estaba cao, estaba dormida. Es una opción. En fin, hemos hecho bastantes cosillas y puede ser esto bastante interesante. Yo creo que estamos cerca del final. Linda Marshall. Estuvo en la cala Santuario con Christine Ruffer. Aquí nos aparece el tema de las coartadas. Ella estuvo con Christine Ruffer. Es evidente, con Linda estuvimos hablando, recordáis que Linda decía que quería mucho a su madrastra y tal, pero está claro que es mentira todo, pero de momento no podemos tampoco presionarla mucho. Cuartada. Cumpliendo sus deberes en el hotel. Arlena podría haber descubierto que es una quinta colonista, que es una espía en este caso, es un móvil. Will James nos tenía que buscar, es otra de las cosas importantes, nos tenía que buscar una llave hexadecimal porque nosotros en la escena del crimen hay una pequeña gruta dentro de la escena del crimen, en una especie de pasadizo pequeñito, una pequeña cueva, y ahí nos encontramos con un orificio en forma de hexágono. Entonces necesitamos una llave de ese tipo que posiblemente nos abra algún tipo de compuerta y quién sabe si a lo mejor eso está conectado, tiene pinta de que esté conectado con los pasadizos por los cuales nosotros hemos estado deambulando. Tiene pinta que sí. Tiene pinta que sí. Lo último de todo, chicos, para no enrollarme, porque si me enrolla aquí un montón, nos han dado una llave maestra por la cual vamos a poder entrar en todas las habitaciones y eso va a ser muy, muy, muy bueno. Así que es justamente lo que vamos a hacer en este bloque de partidas. Entrar en todas las habitaciones y ahora ya, sin que nadie nos lo... ¿Ves? Y ahora ya podemos entrar en todas las habitaciones. Realmente esta habitación, ¿cuál es? Habitación de Emery Bresbeth. Bueno, os pido disculpas si escucháis un poquito como de música de fondo, no lo sé si se grabará, pero tengo a los vecinos que les he dado hoy por poner música. Que no tengo ningún problema que se ponga música, pero también algunas veces que se pasa. La simetría. Vale, vamos a ver. Confíjame cuando te digo, Hastings, no había nada de interés en esos dibujos. En esos... Esta es la... La... Profesora de Danza. Vale, vamos a ver. Documentos, carta de Millie Parsons. Querida Emily, ¿qué mundo tan duro nos ha tocado vivir, verdad? Creo que solo cuando bailo puedo dejar a un lado mis preocupaciones. Tú me has dado esa salida y mucho más. No puedo expresar con palabras cuánto significa tu amistad para mí. Con cariño, Millie. Recordáis que nosotros descubrimos que finalmente el que mató a Millie Parsons había sido uno de sus profesores. Se lo había cargado uno de sus profesores. Lo que no sabemos, ahora mismo estoy un poquito descolocado, si las muertes que han ocurrido, que aparte de Millie Parsons había otra muerte más y tal, son realizadas por la misma persona, ¿no? El mismo asesino. En principio dan a entender que la muerte de Arlena... Pues... Cumple un patrón. Porque todas las muertes han sido por estrangulamiento. Bueno, pues aquí no hay nada más, no nos deja entrar. Los Gartner. Vale, vamos a ver qué se... Bueno, bueno, pues ya está. A ver qué hay en la papelera. Una carta rota. Vale, tenemos puzles, señores. Vale, esto tiene pinta de que esto va aquí. Señor Gartner. Vamos a hacer las partes de arriba. Vale, vamos a hacer las partes de arriba. No. Esa no es. Esta es. Vale, esto se quedaría así. Ahora vamos a ir... No. Pues aquí no. No. Vamos a ir a la parte de abajo. Vale, esto. Aquí. Y esto aquí. No. Esta aquí. Me faltará poner... Saber cuál es el orden, evidentemente. Vale. Arleta Marshal. Parará falta... Señor Gartner, espero... Espero que tengamos la oportunidad, la oportunidad de trabajar juntos con devoción. Futuro. 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 A ver Esto sí que cuadra Esto cuadra, esto cuadra Eso pues sí Estoy Destrozada por tener Por tener una R Necesito una R por ahí suelta No Por Espero que tengamos la oportunidad de trabajar juntos en el futuro Con devoción, vale, esto Esto es de la parte de abajo Con devoción Arena Marshall ¿Ves? Esto forma parte de la parte de abajo Y ahora aquí hay que ver Si cuadra los dibujitos Parece que sí Que cuadran Entonces No Estoy destrozada No No tengo No 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 te Joder De verdad Que mal Junto a esta No tengo palabras para expresar Para expresar Expresar Expresarle Cuanto Deseo Deseo interpretar Aérea en su maravillosa producción De las tres hermanas De Antón Cheboz Estoy Segura Segura de que Su pequeño teletro Habría Una producción magnífica a la altura De una obra tal De tal envergadura Desgraciadamente Me ha Me ha surgido Una emergencia personal Que me obliga a bajar Mediante mientras Estados Unidos A permanecer allí Durante Los Los meses Que Podríamos estar De Así que Retirarme de su producción Esto está muy mal Está muy mal hecho Esto Estoy 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 Segura de que Su pequeño teatro Habría Montado una producción Magnífica a la altura De una obra De tal envergadura Desgraciadamente Me ha surgido Una emergencia personal Que me obliga a bajar Inmediatamente A Estados Unidos Y a permanecer allí Durante los meses Que No sé qué Estar De No sé qué tal Así que Y tirarme De su producción Estoy destrozada Por tener Vale Pues yo creo Que ya está Bien Ya está ¿No? ¿O qué? Algo tiene que haber Aquí Ahora sí Ahora sí Ya ves Ahora se lee bien Carta de disculpas Bueno Muy bien Señor Gardner No tengo palabras Por expresarle Cuánto deseo Interpretar a Irina En su Maravillosa producción De las tres hermanas De Anton Chekhov Estoy segura De que su pequeño teatro Habría montado Una producción magnífica A la altura De una hora De tal envergadura Desgraciadamente Me ha surgido Una emergencia personal Que me obliga A viajar Inmediatamente A Estados Unidos Y a permanecer allí Durante los meses Que planeamos Estar de ensayos Así que Debo retirarme De su producción Estoy distraído Por tener que Decepcionarle Pero de veras He de encargarme De este asunto personal Estoy segura De que me perdonará Espero que tengamos La oportunidad De trabajar juntos En el futuro Con devoción Arlena Marshall Señor Garner Vaya Tienen ellos Un Un teatro Eso no lo habían dicho Gerente jubilado De un pequeño Ah, sí Por sí Sí creo que Gerente jubilado De un pequeño teatro Jubilado De un pequeño teatro Estuvo sentado En los sillones De hamaca Y buscando Un ovillo Entonces Aquí lo había dicho Lo que pasa O sea que Está jubilado Pero no está jubilado Interesante La carta de disculpas Lo que Lo que pasa Es que Salía ahí Algo de Salía una nota Que no hemos podido Algo de Una Un asunto personal Y ponía abajo Dice Posiblemente sea Una Película Algo de una película En Estados Unidos Puede ser Que saliera una película Lo que puede ser Es que Lo que haya Lo ha notado Garner Dando a entender De que Se ha ido Para rodar una película Ah Beautiful And without Clutter Ah Vale Pues Vamos a ver Documentos Pampleto Las tres hermanas Arlene Astuart O sea que Ya estaba Hecho O sea que No era Cuestión de Que le habían Seleccionado Y estaban Esperando su contestación No No Lo tenían hecho Bueno y aparte Es que habla acerca De que Los meses En los cuales Se lleva Iba a hacer Los ensayos O sea que Esto ya lo tenían Todo ya Preparado Le salió otra cosa Mejor Está claro Vale Vamos Este es el de Bueno vamos a hablar Con esta ¿Mamoiselle? Mr. Poirot Me dio Tienes un Estar Estoy Toda Nervas ¿Está bien Mamoiselle? ¿Qué Estabas Estabas En tu Baja Estabas 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 Mesa Que Es 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 Difícil Explinar Que Bueno Nunca Te Me 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 Es Mi Job Es Difícil De Explicar Entre Y Mr. Will Jinx Mr. Poirot The Marshal Girl Told Me That There Is Nothing Between Her And My Will Everything Is Patched Up I Am So Glad She Also Told Me That You Had A Hand In Clearing Up That Mystery If You Need A Helping Hand In This Horrible Murder Case Mademoiselle There Is A Favor You Could Do For Poirot Would You Be Will To Help With An Experiment What Kind Of Experiment Would You Be So Kind As To Open This Jar For Me Please Ah I See You Mean To Prove Your Theory That No Woman Would Have The Strength To Strangle Madam Marshall Can't Do It Sir It's On There Ever So Tight Would You Mind Asking One Of The Laties At The Hotel To Open It Why A Lady Surely Any Of The Sturdy Gents Could Do It This Is Tell Her Tell Her You Have A Phobia About Other Men Opening Jars For You What That Is Absurd She Will Think Poirot Is A Lunatic If You Won't Do It I Win My Point No Woman Could Have Throttled Alaina Marshall A Memoiselle Gladys I That Is To Say I Have The Tainiest Of Phobias About Other Men Opening Jars For Me As Unbelievable As That Sounds Oh No Sir I Believe Coming From You I Give A Who Should I Have tried Who 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 que volverá enseguida, ¿no? justo vuelve enseguida me va a decir que no hola vale, pues hay que probar con todas entonces hay que esperar y ya está tiene pinta de que va a tardar vale, pues vamos a entrar mientras tanto aquí supongo que ahora entráis y salís el señor Platt el del barco una prueba determinada ¿cómo podemos una prueba lo determinará es un tipo de aceite no claro, lo suyo sería mojar necesitamos algo un trapo o algo, ¿no? nada, esto no nos va a valer tampoco las plumas, no sé para qué son ¿a lo mejor la espátula? ah, bueno perfecto vale muestra de aceite y la espátula sigue con nosotros genial algo del aceite obtenido la maleta de Horace Blood vale ah, beautiful ah bueno lo que tú digas ostras, qué pedazo de habitación ¿no? sin baño qué desaprovechamiento de espacios no están cerradas en este momento aquí no hay nada más que podamos vale a ver si ha venido esta mujer ya ah, bueno pues tiene pinta de que tenemos que ir probando con todas las opciones pero que vamos que va a tardar ahí bastante Stephen Lenn si aquí ya habíamos entrado o sea que tampoco va a haber ninguna novedad a Bible not so unlikely a thing to find revelation thou suffer vale sospechoso sigue todo igual documentos también instrucciones de Perot esa es otra de las sustancias que teníamos que probar a ver vale no lo es antes siquiera necesario vale vale aquí no hay nada más que ver que en el Marshall también habíamos entrado perdón la intrusion Captain Marshall mis condolences perdón perdón pero tengo que imponer por ti continuación Poirot solo vi una sombra por la puerta de la balcón creo que alguien está ahí escuchando ah bueno nos vamos a dejar escuchar creo la señora Marshall fue su segunda esposa Mrs Marshall ¿era tu segunda esposa? sí ¿te has marcado ¿cuánto tiempo? solo por dos años ¿el marcado? ¿era una feliz? seguramente ¿te has idea a quién hubiera matado a tu esposa? ninguna ¿tienes ¿tienes enemigos? posible ya te digo ¿eh? no me equivocas Arlena was an actress she was also a good-looking woman she aroused a certain amount of jealousy envy hatred malice ¿from men as well as women? mostly women was Mrs Marshall previously acquainted with anyone in this hotel I believe she had met Mr Redfern before at some cocktail party how did you spend your time this morning I breakfasted downstairs at ten minutes after nine o'clock after that I went down to the bathing beach where I saw you I had a quick bathe let me see at about twenty minutes to eleven I returned here to type some letters I typed until ten minutes to twelve I then changed into tennis kit as I had a date to play tennis at twelve who else played the tennis Mrs Redfern Miss Darnley and Mr Gardner I went down at twelve o'clock Miss Darnley was there Mr Gardner and Mrs Redfern arrived a few minutes later we played for about an hour just as we came into the hotel afterwards I I got the news when was the last time you saw your wife nine o'clock she was in her room opening her letters what was her manner unusual at all no perfectly normal did she mention at all what were the contents of the letters no usted perdone no se oponía a la amistad de su esposo con el señor Redfern you did not pardon me object to your wife's friendship with monsieur Redfern I wasn't in the habit of criticizing my wife's conduct you did not protest or object in any way certainly not package of lies we overheard them arguing hmm no negara que monsieur Redfern miraba a su esposa you will not deny then that monsieur Redfern admire your wife he probably did most men did she was a very beautiful woman you were persuaded there was nothing personal in the affair I never thought about it utter rot did your wife leave a will you know I'm not sure her solicitors Barkit and Applegood Bedford Square they handled all of her business affairs was she well off well yes her career was very successful as I've told you I would expect she was worth in the neighborhood of 50.000 pounds then you would call your wife a rich woman I'll say I suppose she was really see here Poirot aren't you getting a good way from the essentials of this business what I believe or don't believe is surely not relevant to the plain fact of murder you do not comprehend Captain Marshall there is no such thing as the plain fact of murder murder springs nine times out of ten out of the character and circumstances of the murdered person because the victim was the kind of person he or she was therefore was he or she murdered until we can comprehend fully and completely exactly what kind of person Arlena Marshall was we shall not be able to see clearly exactly the kind of person who murdered her was there anything else not at present thank you feel free to nose around all you like I need some air lo que ha dicho está muy interesante muy muy interesante hasta que no sepamos qué tipo de persona era ella no sabremos qué tipo de persona la intentó matar claro porque es que dependiendo como sea entonces así así puede ser la persona que quisiera matarlo vale esto es sin duda significativo no pero ya no puedo hacer nada ya no puedo hacer más pruebas antes sí que podía hacer más a no ser que haya algo más que hacer aquí yo creo que ya lo del tema de la máquina de escribir ya hemos ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer sí yo creo que ya aquí no hay nada que hacer me sorprendería un poco no sé lo que pasa es que cuando dice que es significativo pero no te da ninguna pista más pues te quedas así un poco como diciendo que 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 pasa bueno aquí nada más chico nada vale